Echate esto, mira aquí. Yo soy 100 para abajo, 100 para abajo para mí. Es uno de las cosas de los ojos, es un tiro en la cabeza a mí, yo soy 100 para abajo. Te amo, ponerte bien. Tú lo viste, ¿no? Yo soy 100 para abajo, soy 100 para abajo, Inga, que me den un pum en la cabeza a mí, que yo soy 100 para abajo. Yo creo que los 100 para abajo están volviendo locos a chocolate. Yo te voy a decir algo. Chicos, chocolate está más preocupante que nunca. Anda por la calle desaforado, gritando que era un 100 para abajo. Ya me enseñó una marca que decía que era de una ganga haitiana, bien peligrosa, él mismo lo dijo. Los más peligrosos de Estados Unidos, que están regados por todo el país, pam, pam, pam. Él lo dijo, lo dijo él. O sea que chocolate ya está dando código a troche y mocha. Y bueno, mira lo mismo el tipo de música que está haciendo chocolate. Fíjate, chocolate se puede estar despidiendo de este mundo en algún momento de la música que está haciendo. Te voy a poner un par de ellas. Mira esto. Están buenas. El tipo tiene talento. La voz del respaldo. La voz más sufrida. La voz que más tiene guapería. La voz que más siente es esta voz que le sale natural. Que realmente escuche, 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 escuche. Escucha. Dale. Sabor mental, yo. Yo. Sabón. Escuche, que viene duro esto. Escuche. Sabor mental. Yo. Vamos. Amar y entonces como otro. Cuche, escucha que empezó a sufrir aquí. Abriendo. Vamos. Vamos. Por la falta de cariño, ya no quiero vivir. Por la falta de cariño, ya no quiero vivir. Eso es un desahogo. Realmente es lo que está pasando en estos momentos por el corazón y la cabeza de chocolate. Son la mitad de chocolate, de verdad, que lo ayuden. Estos son síntomas de depresión por momentos, pero depresión bien para el fondo. Ya dicen que tienen ganas de morirse. Imagíname tú. Mira aquí. Me he dedicado a pensar que lo mejor para mí sería morir. A veces quiero escapar. Ahora mira para dónde se quiere escapar. Oiga esto. En ese lugar, donde no puedo llorar. Al lugar donde no puedo llorar. Obviamente un lugar donde no hay sentimiento. Y simplemente quiere ser una masa inerte. O polvo en el viento. Ay, pegó y todo. Ando duro. Porque no puedo sentir. Estoy roto. Dicho de chocolate que está roto. Dicho de chocolate específica, viejo. Estoy roto. Tengo el corazón demasiado partido. Ay, chocolate. Vivo que específica. Estoy roto. Tengo el corazón demasiado partido. Ay, Dios mío. Te pongo la papaya en la boca y... Recójamelo en pedacito que está roto. Está partido. Ya quiere morirse. Ya se pasó en la dosis y ya lo que le dio por morirse. Ya lo está diciendo ahí. Dice aquí el gorila. Esa canción yo no se la pongo a mis hijos. Es un enfermo. No, no. Realmente es una canción para escuchar. Para que vos querés escuchar. Él está metido ya en un mundo. Fíjate un tipo que lo que le da buena alegría a la gente con todo su repartio y sus cosas. En el mundo oscuro que está sumergido en estos momentos. Y las amistades no son capaces de sacarlo ahí. ¿Por qué te digo esto? Porque obviamente esto es un género musical que normalmente este tipo de lírica se usa en un background oscuro. Como decir el trap. En el drink lo que se hace es atacar. En el drink no es parlamentarse. Pero en el trap sí se usa toda esta onda oscura. Toda esta mecánica. Y el chocolate está metido ahora mismo. Está al borde de una depresión. La bechita lo botó. La otra anda por ahí. O sea, yo no sé qué está pasando con el chocolate. Pero nada bueno es. Y estos mensajes obviamente no son buenos. Y mucho menos una gente que ya pasa a los 30. Porque tú cuando tienes 20 y pico años es por lo que te dé. Pero después de los 30 no seguir en esto es un poco preocupante. Y te voy a poner ahora ejemplo. Ahora el que tiene talento sí. Tiene la voz esta para cantar todas esas calamidades. Sí. Tiene delivery. Sí. Tiene todo. Lo único es que se puede quedar sin nada de seguirse metiendo en este papel. Porque queda mala vibra. Porque tú eres una vibra mala y te metes en el personaje. Te lo crees y sales para la calle así mismo como estás en esta canción. Porque mira esto. Mira, otra va. Mira, mira. El preso, el preso. Bueno, el preso ahora ya lo escuchamos ya. Mira la otra. El preso. El desahogo. Dios. Estos discos. Me han traicionado ya tantas veces que para mí es algo normal. Ya, ya. Está ahí, está ahí. Él no sale ahí. Hablando de amores, dolores, tradiciones. Ay, bebechita, vuelve con tu machito. Tu chocolate te espera, please. Te pongo la papaya en la boca. Mami ahí. Chicas, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 está mal, está mal. El Choco está mal, de verdad, de verdad. Está, siente mal. Y ojo, cualquier cantante hace esto interpretando. Pero mirando la vida que lleva el Choco de hace años, yo creo que esto sí está bien verídico, está bien real y se puede dar de esa banda de verdad porque se siente muy mal de verdad. De verdad, yo pienso que es una fula. Si aquí el chocolate es derretido o de queso, hay chicos. Si aquí, ya mi chocolate fue bajando, se fue bajando. No, bajando fue en su punto más alto. Realmente es la verdad. Bueno, vamos a ir buscando. Este se llama 638. Vamos a ir buscando a ver este, este, este. Este viene fula. Este si viene a tirar. Ay, chico, ¿qué es este? Concho. Mira la mano. Bueno, otra mano, otra mano. Echate este, echate este, que te viene. Dice aquí, tengo una metralleta que parece un Motorola porque se abre y se cierra. Es una maldita perra. Bueno, vamos a ver. Yo, ok. Estoy trans cubano. Trans cubano, de la manga. Trans cubano, vamos. Eh, vamos. Dice. Echate, eh. Ay, echate esto, que te viene grande. Mira aquí. Escuchen esto, para que después cuando pasen las cosas, que nadie se me eche para atrás. Escuchen esto, escúchenlo bien, ok? Miren. Dos pistolas por personal, son dos pistolas por personal, dos pistolas por personal. Y nígas en los techos con ametralladoras. Miami se ha vuelto Detroit. Oye, eso, Miami se ha vuelto Detroit. Miami está la gente trajeteando, está la loca bailando en los gogoces. Bueno, las aguerridas gogoceras haciendo lo suyo, para que suene más lindo, ¿verdad? Claro. Te pongo la papá en la boca. Lindo, más lindo. Están nuestras aguerridas gogoceras haciendo lo suyo. Todo está rico en Miami y Chocolates. Bueno, también están matando gente, ¿verdad? Mira, el mismo track y candela. ¿Está ahí? Hoy, todos modos tienen una pistola arriba hoy por hoy. Me compro una lobera con tambor y la buce Floyd. ¿Por qué con hoy? Ya se compró. Eh, el Choco está autorizado a tener timbre. Porque el Choco está con un problema con la ley y cosas. Bueno, vamos. Bueno, así viene el Chocolates, señores, por la goma. Yo digo algo, supuestamente está impulsando el trap cubano. Pero ya la edad que tiene el Chocolates, que pasa a los 30, no es para estar en esta cuerda. Bueno, señores, el Chocolates, tú pensabas que iría para adelante, pero va para atrás. Va para atrás porque, aunque él triunfe con esta música, esta música es lo que trae muchos problemas. Es lo que le gusta, es lo que hay. Cualquiera, hasta puedo cantar un tema de eso, porque es un día, normal, eso es una gente que ve. Pero esta música no trae cosas buenas. Esta música es lo que trae problemas, enemigos, y gente con timbre igual que tú, que quieren formar foco. Es lo que, señores, que Chocolates me recuerda, musicalmente hablando, al caso de Adoni en sí, y te voy a explicar por qué, antes de seguir con... Antes que todo. Y ya empezó a que tenía más madurez, y nos decían, no, 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 ya tú no puedes hacer esto con Fulano, ya tú no puedes cantar esto con Vengaro. Ahora tú eres un artista que nos pertenece a eso. Ya tú vas a vivir en otro lugar. En esta entrevista, yo le pregunto a Adoni por qué nunca hizo el crossover a otro tipo de música, si él no siendo repartero, ¿no? Como hizo el Micha y un poco de gente. Y él, bueno, decidió quedarse ahí en el reparto, y por eso, bueno, ya no está haciendo mucha música, pero bueno, murió siendo repartero. Chocolates, un tipo que tiene cualidades vocales para hacer lo que le dé la gana, pero bueno, en este caso, no ha querido salir del reparto, pero más que eso, ahora se metió para el trap que no es que tenga gran público entre los cubanos, pero bueno, parece que va a sacar un disco de trap, pero en vez de hacerlo ya desde el punto de vista de un delincuente o de una persona connotada en la calle, pero a la vez experimentada, lo está haciendo como si fuera un novato que quiere entrarle a plomazo a todo el mundo. Ahora te explico por qué hablo de esto. Sachi es esta niña que ven aquí, para que me estén preguntando quién es Sachi. Esta es Sachi. Ella es Sachi, ¿ok? Mira aquí. Ella es Sachi. 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 Bueno, ahí hay como cinco Sachi. Ella es Sachi. Oh, no, 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 no. Está loca, no, no. Ella es Sachi. Hasta la inversa me puse. Ella es Sachi. Ella es Sachi. Bueno, esa es Sachi. ¿Ok? Va a quedar conmuntada. Bueno, siguiente, nada. Seguimos, señores. El hecho, señores, que... Chocolates ya está loco ya porque ya, porque le va a hacer algo o lo que sea. La mente que te hace en un disco. Esto es lo que pasa. ¿Y por qué te digo que Chocolates puede hacer otro papel dentro del track? Porque mira, por ejemplo, mira. Esto que te voy a poner es, por ejemplo, Dr. Dre con Nude 2. Esto lo hicieron en los 90. O sea, con 20 y pico de años, cada uno. Estos tres es más viejos que es Nude, pero bueno, ahí está. Eran jovencitos. Y mira cómo hicieron esta canción que tuvo a los negros en la calle, el foco, la mecánica, la guapería. Por supuesto, tirando la tira del vellejo de Eazy-E, quien fuera compañero o amigo, ¿no? Y sí, sí, el partner de Dr. Dre en el grupo NWA, el grupo más peligroso de toda la historia del rap. Y mira aquí la guapería que ellos echan contra el jovencito. Mira, en unos dos, mira, jovencito. Mira, en unos dos, jovencito. Jovencito, ¿ok? Es que en ese tiempo le lucía esa guapería. Y eso es lo que está haciendo ahora mismo el Chocolates. Tirando tiros con donde quieras en un mensaje. Luego de esto, esto fue en los 90, 93 por ahí, ¿no? Algo así más o menos 93, 92. por ahí, bueno, luego de esto señores, en el 2000, 2001 por allá, se aparecen otra vez con su onda ganzarraja, pero aquí, esto es lo que lleva a ser chocolate un ganzarraja o lo que un trap de eso que le gusta a él pero con un mensaje al final ¿entiendes? de que tirar tiros, esas cosas está mal, no está bien, porque ya el chocolate es un tipo que lleva años lleva décadas ahí en eso ya ya lo tiene experimentado y sabe que eso, no deja nada, que la ha dejado estar preso y perder tiempo para hacer música, eso él lo sabe, mira aquí ya, desde la vista siguiendo siendo antes, pero ya como un gasto experimentado, más o menos, es la cosa que habla el hombre Dr. Dre is the name, I'm ahead of my gang Dr. Dre is the name, o sea mi nombre es Dr. Dre, tranquilo tranquilo still no loving police, o sea, si yo sin querer la policía, haciendo alusión al tema fuck, that police que hizo con el WB, pero todo mira ¿entiendes? no está diciendo que le va a meter un palo con la cabeza a la policía, no está diciendo que va a hacerle daño a un policía no, pero si lo dijo en la otra canción cuando era joven Jacky de viejo para seguir frente a su público dice sigo sin amar a la policía o sea que me sigue caiendo mal la policía pero no está ahí ¿ok? ven aquí still not loving police still not loving police ahí lo dijo still rock my khakis with a cuff in the crease ya tú sabes, vamos mira still got love for the street street ¿no? o sea que sigo todavía ganándome el amor de la calle y mira la mecánica chamaquita bonita en su carrón ya un tipo experimentado ¿entiendes? y Chocolata no ha entendido que no ha madurado con la música tú tienes treinta y pico de años canta de todos los tiros y la bomba que tú quieras pero al final deja el mensaje oye si tú sabes el tipo lo cogí le metí tres tiros a todos los tubos a punta de bala pero normal se forma el tiro y jala pero tranquilo que eso no deja nada ¡ay! ¡ay! como tú ¡ay Lupita! ¡tengan a ser tu burita! ¡pone! ¡eh! la tiré y eso es lo que veas el chocolate para impulsar el trap cubano no es que llegue a un trap consciente pero si un trap de un tipo experimentado que lleva ya desde que tiene quince años en sustancia en vende mitalla entrando y saliendo de la prisión tanto en Cuba como aquí ya ese hombre tiene que cambiar su mecánica y ok habla de lo que te gusta de la calle pero deja el mensaje mira Dr. Dre y esta gente que era más loco que tú sí porque tal vez si tuvieron en Canela de verdad porque aquí se vive así y en estos momentos no es que sean unos monjes pero tratan de edificar tanto así señores que eh señores tanto así que en su momento esta gente bueno mira mira ahora mismo eh por ejemplo eh JC que era un loco llegó a hacer esta canción es para este o my mind mira y es que andó de tiro todo lo que le dio la gana este un elemento lo mira viste sentado junto en la calcha viviendo my time o sea otra talla y sigue con el respeto sigue andando calle pero desde el punto de vista de una gente experimentado que es lo que no quiere hacer chocolate 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 quiere hacer ahora con 30 y pico de años lo que no hizo con 20 y eso es lo que está mal tanto así que mira en un dos por cierto que esta canción fue a nueva york y en un dos le respondió a JC sabroso con Katy Perry escucha eso Katy Perry contra Lisa aquí en un dos contra JC pero musicalmente hablando ciudad contra ciudad y le respondió a la canción de Nido que se pegó con California que mira aquí mira que cosa más rica m tú crees que no pero ahí sale nudo ven aquí por aquí déjalo ven aquí que quiere que quiere está prosperando chocolate quiere seguir en el fango o más atrás del fango tienes que madurar motos que andas de tus tiros pero deja saber que es un mal mensaje y que algo malo que no te metas ahí porque ya tú pasaste por ahí y mira todo lo que te has pasado por toda la prisión de Estados Unidos y de Cuba eso es lo que tú quieres para la juventud cubana eso es lo que tú quieres para la juventud de Miami eso es lo que tú quieres quizás para tu familia que sean varones y estén creciendo ahora eso es lo que tú quieres para los chamanguitos que les cancan a tu música tienes que dar los mensajes canta el background está bien melodía bien el mensaje porque ya tú tienes 20 años eso deja solo no seas carly tiene 20 años todavía no vas tú me entiendes madurado bien pero tú no chico no mírate la barriga para que te des cuenta de que te estás hablando y después recuerda que no te andas con el bolsito por aquí para que te des cuenta de que te estás hablando mírate esa barriga menta así ya te lo entiendes enseñale a la juventud el buen camino porque ya tú bajaste pero es más camino y sabes lo más que está cada día los tiros de la bomba y la metralla pero deja el mensaje por ahí pero nada yo estoy loco el hecho de señores que hay una cosa interesante y es que mientras pasa esto mira lo americano es que está mira mira esto te voy a poner señores un tipo tan loco un tipo tan loco chis kiff este señor es nada más y nada menos que el pionero del drill el primer drill que existió en la fan de la tierra lo hizo este chamaquito obviamente más joven de ahí estaba mucho más joven todavía estamos hablando a ver Don Lai salió hace como nada más en el 20-24 Don Lai salió como hace por lo menos 11 o 12 años el primer drill que existió de hecho no sonaba como los drills de ahora te voy a explicar bueno este hombre chis kiff dice aquí chis kiff speaks on how living Chicago hell he escaped street life o sea aquí está viendo como él reflexiona acerca de que como dejar la calle como dejar Chicago porque él es de Chicago donde son tantos chamaquitos locos como dejar Chicago lo ayudó a salir de la vida de la calle y este es y estaba loco bueno de hecho él pegó esta canción que te voy a poner ahora él pegó esta canción mira aquí mira aquí mira estos tipos no creían en nadie ni chis kiff ni al que está al lado ni todos los que están ahí en nadie creían esa gente con cualquiera esa gente con cualquiera con cualquiera no entendían bueno mira 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 o sea o sea o sea o sea o sea o sea diga a mí no le importa esto señores se pegó en el en el en el humo entero el humo entero bailó con esto tanto así que creo que fue creo que fue Kenji si Kenji pasó por allá fue Kenji o alguien grande pasó por allá por Chicago bueno Kenji West es de Chicago y le hizo un disco invitó un poco de gente famosa fuerte pero que el drill todavía no estaba tan pegado como ahora y el experimento no quedó bien de todo y la industria como que le dio velado pero como quieran desean este tema es un clásico de lo que es el drill porque es el primer drill que se pega mira obviamente el drill que tú conoces es este pero que es el drill que te vas a poner ahora ese drill ya está pasado por agua porque bueno este drill se forma a partir del drill de Cheese Kiff que llega allá a las calles de Londres y en Londres algunos productores loquísimos ahí es que le meten el bajeo este loco y ese high supersónico que disto un poco del primer drill que es de Cheese Kiff pero bueno este fue el que ya caminó abajo que mira para Estados Unidos y de la mano de unos cuantos entre ellos Pop Bow explota y es el que se queda allá para siempre pero el pionero es Cheese Kiff que se puso tan pesado en su momento que el mismísimo Tekashi mandó mira a Ale Chumumba y fueron unos pistoleros le tiraron los tiros a Cheese Kiff pero bueno se salvó tenía mala puntería si quieres si quieres tan flaco que no le dieron ay Dios mío tranquilo vamos allá mira mira el bajo escuche el bajo ahí ahí va el bajo ahí va suéltalo chicos lo oíste ahí ahí está bueno señores el hecho es que el Choco no quiere no quiere no le da su gana y todo está bien señores se está dando una un conflicto bastante grande entre entre el bebechito y el químico se está dando algo bien grande que yo quiero hablar de esto al momento quiero hablar de esto señores gracias por estar aquí estamos hablando de música y siguen aquí nos queda unos 20 minutitos algo así pero bueno vamos a disfrutarlo que vamos a hablar ya de lo que estamos hablando ya de lo que es rally ya con reparto tú vas a ver esto el arroz con mango tan rico que vamos a fumar aquí me gusta me gusta esto ya a la derecha la cojo para hablar lo que lo que lo que va porque es así oíeme nada mi gente quien te dice a ti que bebechito y con el kiwi